Música Me fui el día más triste del mundo Y tuve que descubrir cómo vivir Sentía cada segundo Me fui a caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Y nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Volví Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre dejas una luz encendida Volví Y estabas Y estabas esperando Tomé tu mano y dijiste suavemente ¿Por qué tardaste tanto? Porque tardaste tanto Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y no hubo un día en que no pensar en ti Y lo he logrado por fin Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Estoy contigo otra vez Estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos Aprendí que quiero estar a tu lado Amor